Atlético Nacional empató 0 a 0 este sábado ante Independiente Medellín. El partido fue un clásico que tuvo polémicas debido a las expulsiones de Giovanni Moreno y Dorlan Pavón. Los verdolagas estuvieron por casi media hora con nueve hombres, pero el DIM no supo aprovecharlo para conseguir la victoria. No obstante, ambos equipos ya están clasificados a los cuadrangulares de la liga. Luego del partido hubo declaraciones pesadas por parte de Julio Avelino Comezaña y Adriana Regi, jugador que tuvo una indirecta para Nacional por no jugar un torneo internacional. Yo realmente no me voy ni aburrido ni frustrado, lo que pasa es que la gente con toda razón el desespero empuja, quiere que hagamos un gol, pero yo le voy a decir algo, el ser humano cuando se ve acorralado en desventaja, en inferioridad, lucha hasta morir, Nacional hizo eso, se encerró y nosotros tratábamos de no darle salida, pero no lo invitábamos a jugar un poquito, a sacarlo de ahí, a circular bien, con tranquilidad, la emoción de la gente empujándonos, que hay que hacer el gol y ellos con nueve hoy lucharon, lucharon hasta el final, se encerraron, intentaron alguito, pero ya nada. Pero yo no, yo estoy, ratificamos la clasificación, yo no siento que hayamos perdido nada, ganamos un punto, tenemos 31. El sabor amargo sí, claro, está porque uno no cree que en ese momento cuando queda en ventaja en cuanto a la cantidad de jugadores dentro de la cancha va a tener más posibilidad. Pero es cierto que los rivales cuando se cierran también invitan a que ataquemos, a que pensemos por dónde atacar y hoy, bueno, por ahí no fuimos claros a la hora de atacar para tratar de poder marcar. Como dijo el profe, sumamos, queríamos ganar todos los partidos que queremos ganar, no hace falta ni decirlo, todos los partidos que queremos ganar, más un clásico, queríamos ganar, no se pudo. Se empató, se sumó, estamos dentro de los ocho, que es el objetivo. Y bueno, ya el martes hay otro partido más, porque bueno, a diferencia Nacional, nosotros estamos jugando otras competiciones y las nóminas vienen desgastadas, lo que dijo el profe recién, y es la realidad. Aparte, perdón, Adrián, yo digo que hay que hacer un reconocimiento al arquero de Nacional. Sacó unas pelotas increíbles y la que no las sacó le pegó. Entonces también uno tiene que reconocer al adversario, tiene que reconocer, y por eso la alegría de ellos cuando terminó el partido, porque sacaron adelante un resultado que estaba muy comprometido. Tras un clásico bastante movido en términos de tarjetas, Nacional resultó perjudicado, pues sufrirá la baja de algunas de sus fichas importantes para la próxima fecha. Con la tarjeta amarilla de Daniel Mantilla y las expulsiones de Dorlan Pavón y Gio Moreno, los tres jugadores titulares en el esquema de la Riero no podrán estar en la próxima jornada. Además, Sebastián Gómez y Andrés El Rifle Andrade quedaron a una amonestación de ser suspendidos. Sin embargo, esto también podría verse como un beneficio para el club paisa, que estaría pensando en limpiar tarjetas de cara a las finales del fútbol colombiano. En ese sentido, luego de pagar la fecha ante Pereira, los tres jugadores ya mencionados llegarán sin problema para afrontar los cuadrangulares. Así pues, el equipo verde se certificó en los cuadrangulares con 35 puntos y enfrentará el próximo viernes a Deportivo Pereira en el Atanasio Girardot. Su último partido para cerrar la fase del todos contra todos será enfrentando a la equidad. Por otro lado, respecto a la dirección técnica de Atlético Nacional, el presidente Emilio Gutiérrez confirmó que Hernán Darío Herrera se quedará hasta terminar este semestre con el plantel profesional, pero no por el resto del año. Presidente Emilio Gutiérrez, pase lo que pase, es decir, salga campeón o no salga campeón, ¿va a continuar Hernán Darío Herrera todo el campeonato, todo el año? Todo el año, no. La verdad es que nosotros vamos a, como es normal en el entorno de Atlético Nacional, vamos a ir midiendo el rendimiento partido a partido. Creo que ser campeón o no ser campeón, por supuesto, que marca muchísimo para él, para el proyecto deportivo, para nosotros, para todos, porque eso es lo que aspiramos. Nosotros no solamente medimos el logro que podamos o no conseguir, sino el cómo, qué tan cerca estemos, cómo competimos, cómo rendimos, si realmente nos sentimos todos identificados con lo que estamos viendo. Al final, todo el trabajo que nosotros hacemos es para que se refleje en el campo de juego. Asimismo, tuvo palabras para referirse a la posibilidad de que Reinaldo Rueda llegue a la institución paisa. Y uno de esos movimientos del cual más se habló fue de la posibilidad de Atlético Nacional esperando al profesor Reinaldo Rueda, pos eliminación de la Copa del Mundo de la Selección Colombia. ¿Eso fue real o han sido algunas versiones? Como es normal en un equipo como Atlético Nacional, la cantidad de candidatos que pueden acercarse al club de manera directa, de manera indirecta, a través de la especulación, pues es muy alta. Por supuesto que por la historia que ha tenido Reinaldo, es normal que su nombre circulara a través de lo que es el entorno Atlético Nacional, pero la verdad es que nosotros pues no vamos a entrar a valorar ninguna de las conversaciones que hayamos tenido con cualquier entrenador, porque solo comunicamos cosas que sean oficiales. Son situaciones que dejamos más en manos de ustedes para que comenten, valoren. Ah, pero sí fue verdad entonces. No, la verdad es que, como te digo, ni con él ni con cualquier otro de los candidatos que se ha hablado, pues haremos valoraciones concretas, pero es normal que todos los entrenadores exitosos que han pasado por Atlético Nacional que pudieran llegar a tener la posibilidad de entrenar al equipo, pues se acercara a su nombre como una posibilidad. Finalmente, también aparece otra opción para dirigir al cuadro verdolaga. Santiago Escobar quedó libre tras salir de Universidad de Chile, y como era de esperarse, ya hay hinchas de Nacional que piden su regreso, pese a la buena campaña de Hernán El Arriero Herrera. Así confirmó el club chileno la salida del timonel. El club Universidad de Chile informa a sus hinchas y a la opinión pública, que se ha acordado finalizar de mutuo acuerdo el vínculo contractual con el señor Santiago Escobar y su cuerpo técnico, quienes asumieron en diciembre de 2021. Amigos, les gustaría que Sachi Escobar regrese al verde, suscríbanse para estar bien informados. Hasta la próxima.